La misión aquí en la tierra La tengo bien de adquirida Y aunque el diablo no lo quiera Predir Que ahora esta es mi vida Lo haré hasta que Cristo venga O hasta el día de mi partida Lo haré hasta que Cristo venga O hasta el día de mi partida Que las almas se arrepientan Y que dejen el pecado Que a mi Señor se convierta Este será mi gran pago Que a mi Señor se convierta Este será mi gran pago El llamado que me has dado Es predicar tu palabra Por doquiera lo he llevado Por mi Tierra mexicana Por América Latina Yo te llevo aquí en el alma Por mi América Latina Yo te llevo aquí en el alma Que las almas se arrepientan Y que dejen el pecado Que a mi Señor se convierta Este será mi gran pago Que a mi Señor se convierta Este será mi gran pago El pecado Yo te llevo aquí en el alma Yo te llevo aquí en el alma Y que dejen el pecado Este será mi gran pago